Hola, mi nombre es Samuel García Bonilla, hice el preuniversitario ABA de la Universidad de Antioquia, me presenté a Ingeniería Eléctrica este semestre, pasé y obtuve un puntaje 90.25 y quedé en el puesto número 7. Cuando hice el primer simulacro completo de 80 preguntas del simulacro diagnóstico saqué apenas 55. Me sentí muy mal porque pensé que no sabía realmente qué era lo que tenía que hacer, pero fue como si me despertara porque me di cuenta que tenía que estudiar. Y entonces me puse a estudiar, me puse a ver el contenido del preuniversitario ABA, las clases, y ya cuando hice ya el simulacro completo, ya saqué 87.50 y me di cuenta que el preuniversitario ABA fue de mucha ayuda y me sirvió demasiado para mejorar en lo que a mí me faltaba. El preuniversitario ABA de hecho me ayudó mucho en eso porque me dio mucha confianza y me dio como esa seguridad de que yo realmente sí podía hacer este examen y sí podía pasar. Y eso fue lo que me brindó este preuniversitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!